Vemos cómo del cajero van a salir billetes convertidos desde bitcoins a través de Bit2Me, del móvil. Hoy me gustaría hablarte sobre los orígenes de Bit2Me, una empresa que fue fundada en España en 2014 por Leif Ferreira y André Manuel. Actualmente cuentan con más de un millón de clientes a lo largo de todo el mundo. Y además esta empresa es la número uno de criptomonedas en España. Quédate porque este vídeo te puede interesar, va a ser información muy diferente y muy interesante, así que empezamos. Desde Satoshi Factory llevamos más de tres años colaborando con Bit2Me, haciendo reviews de todos los productos y servicios que han ido incorporando. Incluso hicimos un vídeo especial en el año 2021 en el cual bajamos a las calles de Valencia a realizar entrevistas a la gente para ver qué opinaban sobre Bitcoin y criptomonedas. Un vídeo que por cierto disfruté muchísimo haciendo y es un formato el cual tengo ganas de volver a retomar. Recientemente nos acaba de llegar la tarjeta de Bit2Me Card, uno de sus últimos servicios y más esperados por toda la comunidad, en el cual podemos gastar nuestras criptomonedas prácticamente en cualquier lugar del mundo que acepten tarjeta Visa o Mastercard y además obteniendo un retorno en Cashback simplemente por utilizarla. Te vamos a dejar un link de registro abajo en la descripción del vídeo para que puedas crear tu cuenta en Bit2Me y además te lleves 15 euros totalmente gratis en Bitcoin por realizar tu primera compra en Bit2Me. Tal y como has visto en la miniatura, me gustaría hablarte sobre los orígenes de Bit2Me y en especial de cuál fue la idea principal que les llevó a ganar múltiples premios a nivel nacional e internacional por ser tecnológicamente innovadores y disruptivos. Bit2Me nació en 2014 en un pequeño pueblo de Castellón con una inversión de tan solo 150 euros y con únicamente tres personas en la empresa. Actualmente cuentan con más de 300 trabajadores y no han dejado de expandirse internacionalmente. Indagando en internet he encontrado este vídeo del propio Leif Ferreira, CEO de la compañía, mostrando el funcionamiento de la idea principal de Bit2Me, poder cambiar bitcoins a euros en cualquier cajero de España de forma rápida y sencilla, simplemente utilizando un teléfono inteligente a través de la aplicación de Bit2Me. Te animo a que lo veas completo, lo vamos a dejar activo y seguimos cuando finalice este vídeo. ¡Hola! ¿Te apetece que tomemos algo en el bar ese? Vale, pero bueno, yo no tengo nada de dinero. ¿Tú tienes algo? Eh, ostras, no pongo yo nada. Uf, yo lo único que tengo es el teléfono móvil y los bolsillos vacíos. ¿Tú no tenías bitcoins? Ah, sí. Mira, hay un cajamar. Ahí podríamos sacarlos con Bit2Me. Vale, ¿tienes el teléfono? Eh, sí. ¿Tienes bitcoins ahí en el wallet? Sí. Mira, aquí... Vale, aquí ponemos la cantidad. Sacaré 20 euros, con eso tendremos bastante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. A ver, el teléfono... ¿Qué pones? ¿El número de teléfono? Aquí, el número de teléfono... Ya. A ver si... Vale, ahora pongo siguiente. Vale. Aquí me da esto, aquí, ¿no? Ah, y ahora pagas... Y ahora... ¿Pagas con bitcoins? Sí. Y entonces puedes sacar dinero del cajero. Sí. Pongo enviar y ya está. ¿Qué tienes que meter? Tu código PIN secreto, ¿no? ¿No? Me voy a poner aquí el código, que no tienes que verlo. Ya está. ¿Mm? Ah, y ahora... Pago realizado. El pago... Ha de confirmarse. Esto puede tardar entre 20 y 40 minutos. O sea, que ahora, en unos 20 minutos, tendríamos el dinero. Vale, pues... Esperaremos un ratito. Y... Unos minutos. Y que recibes, un mensaje con un código que puedes sacar el dinero ahí, ¿no? Vale, pues ahora lo vemos. Oh, mira, ya has recibido un mensaje y la clave secreta. Vale. Entonces, ahora con esto ya podemos coger y... Vamos al cajero y lo sacamos. ¿Y no? Venga. Me apunto aquí para que no se vea tu teléfono. Estamos en un cajamar. Continuar. De un pueblo perdido de la Manaví. Vale, ahora introduzco el importe, 20 euros. Continuar. La referencia del SMS queda 55, 23. Continuar. La clave. Ay, la clave. Ay, rápido, rápido, vale. 10, 80. Continuar. Y ahora ya te dice aquí que lo confirmes y pones continuar. Y ya está. Y ahora... Y ahora... Vemos cómo del cajero van a salir... ¡Guau! ¡Mira! Billetes convertidos desde bitcoins a través de Bit2Me, del móvil. Y así es como se saca dinero del cajero, desde cualquier cajero, en más de 50.000 cajeros de España, ¿no? Y bien, estos serían los orígenes de Bit2Me, en especial esta aplicación con la cual podían intercambiar bitcoins por euros prácticamente en cualquier cajero. Esto ha sido una idea que les ha llevado muy, muy lejos. Han ido desarrollando muchísimos más productos y servicios. Y me apetecía mucho compartir esta información, ya que yo este vídeo lo había visto ya hacía un tiempo y consideraba que era bastante interesante compartirlo. Me gustaría que me dijeras abajo en los comentarios qué te ha parecido este formato de vídeo. Si te gustaría que hiciéramos más vídeos con otras empresas de este tipo, buscando un poco los orígenes, por qué, cómo nació, qué fue lo que crearon, etcétera, etcétera. Por favor, házmelo saber y estaremos analizando otros proyectos para realizar este tipo de vídeo. Ahora ya sí, espero que te haya gustado. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.